Tomo Futbol Store Marruecos eliminó a España para acceder a los cuartos de final del Mundial 2022. 3 a 0 en los penaltis. Marruecos vs España en los octavos de final del Mundial Rusia 2022 disputado en el estadio Ciudad Educación, Alrayan. España no logró desmantelar la defensa marroquí. A pesar de que parecen tan dominantes. No se crearon goles durante los 90 minutos hasta que el partido entró en la prórroga. La situación no ha cambiado en los 15 minutos de la prórroga en dos ocasiones. El partido debe decidirse en los penaltis. En la ronda de Chocar los 5, Marruecos venció a España por 3 a 0. Yassine Bounau se convirtió en un héroe marroquí tras eliminar a dos ejecutores españoles. España todavía lleva el estilo de juego de depender de la posesión del balón. Los leones del Atlas prefieren esperar en su propia área. Inmediatamente fluyen rápidamente hacia adelante si pueden agarrar la pelota. De esta forma, Marruecos consiguió una falta en zona peligrosa tras una infracción de Gabi de Sofián Bufal. Sin embargo, el tiro libre de Hakimi todavía rebotó. Marruecos se mostró muy disciplinado al comienzo de la primera mitad. Esto dificulta que España cree oportunidades peligrosas. El nuevo equipo matador pudo robar la oportunidad en el minuto 27. Marco Asensio se escapó del fuera de juego tras recibir un balón largo de Jordi Alba. Liberado en el lateral izquierdo del área, el madridista remató desviado. En el minuto 32, Nouser Masraoui intentó un disparo lejano tras ganar el balón en el centro del campo. Su esfuerzo aún podría verse represado por Unai Simon. Marruecos, que no tuvo mucha posesión del balón, volvió a amenazar en el 42. Nayef Aguer pudo cabecear un centro de cara a la portería pero el balón aún rebotó. El marcador 0-0 cerró la primera mitad. Tras el descanso, la situación no ha cambiado mucho con España todavía en control. Sin embargo, España todavía no ha encontrado la manera de desmantelar la defensa marroquí. El seleccionador de España, Luis Enrique, intentó incluir a Álvaro Morata para cambiar la situación. España pero sigue estancada. Dani Olmo intenta desempatar con un disparo frente al área de penalti. Sus esfuerzos pero todavía se dispararon mucho. Morata encontró espacio en el área de penalti en el 82. Su tiro desde un ángulo estrecho también cruzó justo frente a la portería de Yassine Bounou. En el último minuto del segundo tiempo, Morata volvió a fallar en optimizar la oportunidad. Esta vez, su cabezazo para dar la bienvenida a una falta de Carlos Soler todavía rebotó en la portería. Bounou hizo una atajada crucial en el tiempo de descuento. Supo desviar el tiro libre de Olmo desde la izquierda. El 0-0 en el marcador puso fin a los 90 minutos de partido entrando en la prórroga. Marruecos casi abre el marcador en el minuto 104. Walid Chedira tiene espacio frente a la portería para recibir un balón de Yassine Aounay. España sobrevivió encajando después de que Simon pudo evitar el disparo de Chedira con el pie. El marcador seguía sin goles hasta que terminó la primera parte de la prórroga. En los segundos 15 minutos de la prórroga, las condiciones no cambiaron. Pablo Sarabia desperdició una oportunidad de oro en el descuento cuando su remate se encontró con un centro de Rodri en el poste. El partido debe decidirse en los penaltis. Abdelhamid Sabiri se convirtió en el primer ejecutor en llevar con éxito a Marruecos a la cima. Pablo Sarabia no logró que España empatara cuando disparó de 12 al pegar en el poste. Hakim Sillek le dio a Marruecos una ventaja de 2-0 después de que su disparo al centro engañara a Simon. El segundo ejecutor de España, Carlos Soler, también falló cuando Bono detuvo su disparo. Simon llevó la esperanza a España cuando pudo desviar el disparo de Bad Ben-Own. España pero no volvió a marcar cuando el disparo de Sergio Busquets fue desviado por Bono.